Siento que seguimos echándole la culpa al empedrado y no estamos asumiendo nuestras insuficiencias desde el punto de vista político y técnico. Había un dato sabido y conocido que se echaba a andar la región de Ñuble y por lo tanto eso debía afectar la distribución de los recursos presupuestarios. Por tanto el escenario era nuevo, era inédito y había que elaborar un presupuesto acorde con esa realidad en donde el punto principal no era la rebaja de la inversión per cápita y nos encontramos hoy día con que ese factor ha disminuido radicalmente. No es solamente el que de 141 que se pidió nos otorgaron 76.000 sino que se disminuye la inversión per cápita. Lo segundo que hay que decir en esta insuficiencia política y de echarle la culpa al empedrado es que se hace en el gobierno de Piñera este presupuesto. No se hace en el gobierno de Bachelet. Lo tercero es que tenemos un gobierno que no hay momento en que nos diga que la economía está mejor, que la economía está creciendo y sin embargo hace un ajuste sacrificando a algunas regiones como la del Bío Bío. Este ajuste económico que hace el gobierno creo que no apunta a mejorar el bienestar de la ciudadanía de la región del Bío Bío. La castiga. Y eso hay que asumirlo. Y eso hay que tener la hidalguía suficiente como para reconocer que es un error del gobierno de Piñera y es un error, por lo tanto, de quienes pregonan que el gobierno de la presidenta Bachelet es el culpable. El presupuesto se hace en el gobierno de Piñera bajo la intendencia de Jorge Ulloa.